La Mañanita Los perros ladran, un chico grita, una muchacha gorda y bonita Sobre una piedra muy de maíz, un mozo trae por sus senderos El corazón tiene razón, vaya si es la vida La tentación que se pagó siempre con la vida Siempre con la vida El corazón quiere canción lejos de la muerte Vaya si no cerca estará de su propia muerte Vaya si es la vida Burla de la muerte Apoder a la herida Adentro la suerte De tener encima Para ser más fuerte Vaya que me puedo ir A la luz del porvenir Vaya que me puedo De bajo el miedo Salvaré el misterio De la fuerza y pena Que ama y renace De la fuerza y pena ¡Gracias! 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 Ligimas, has tears. Yeah, he kept crying after all. Yeah, he kept crying. And it's a tear. también tenemos una rojita que también esta es la de esta también si ustedes se fijan esta semilla es grande para mis días no, 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 este es antes no es bueno? ¿No? No, esto es bien. Lo que haces es que te pierdas. A la luz del mar del mar Cuando se pagará mujer, tengamos el hijo Pronto será que la muerda le dará código Vamos mujer, para dejar la oscura guardida Sobre la muerte hay que poder sembrar 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 Defender tu bandera, con la sangre de mi corazón, El Salvador, Honduras, Guatemala, desrojaron sus campos en flor, Para hacer con madera sonora, la marimba que su alma le dio, Costa Rica, maestra sabiente, dio sus luces de multicolor, Y con liras traídas de oriente, Nicaragua te canta tu olor, Mi familia que lindo es tu suelo, con tu orgullo te canta mi voz, Porque honroso es vivir bajo el cielo, Que te ha dado la mano de Dios, Y su guía la mano de Dios. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.